Tras las declaraciones brindadas por el congresista José Balcázar con respecto al matrimonio infantil y relaciones sexuales en menores de edad, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, mostró su total rechazo a estas afirmaciones y aseguró que promover matrimonios a temprana edad es también vulnerar los derechos y encubrir una violación sexual. Rechazamos categóricamente tales afirmaciones que no tienen ninguna base científica respectiva y todo lo contrario vulnera el derecho de las niñas y las adolescentes. El lugar normal que esperamos para cualquier niña, para cualquier adolescente, ¿cuál es? Todos lo sabemos, es la escuela, terminar sus estudios, poder labrar una profesión que le dé un sustento, una autonomía económica. Poder promover matrimonios a temprana edad de las niñas es también vulnerar los derechos, es encubrir como si fuera una violación sexual y legitimarla. Agregó tajantemente que la edad para los matrimonios tiene que seguir siendo a los 18 años. Además, indicó que en el país en los últimos tres años se han registrado 532 matrimonios entre un adulto con una menor de edad. La edad para poder contraer matrimonios sea a los 18 años y cuidemos a nuestras niñas para que no sean violentadas sexualmente y menos que un adulto realmente elija una menor de edad para contraer matrimonios. De 550 casos que se han registrado en los tres últimos años, solo 18 matrimonios fueron entre adolescentes. La gran mayoría, 532 matrimonios fueron de adultos con una menor de edad y eso es vulnerar sus derechos. Diversas autoridades han rechazado la posición del parlamentario quien insiste en su idea de que cuando las relaciones son consentidas no hay ningún problema, esto pese a la edad.